Tu horóscopo personal de hoy jueves, estarás hoy acompañada por seres de luz, lo místico, lo astral, se exalta en ti, te organizas y te trazas un camino a seguir, el éxito, te sentirás más en contacto con la divinidad, lo que te va a llevar a enfocarte correctamente, que decisiones tomar hoy para minimizar el margen de errores en tu vida, sobre todo en el estudio y en el amor, cuídate Aries, tus números de suerte son el 3, el 30 y el 17, Tauro, Hoy te espera un día algo diferente a lo acostumbrado, pero este día de hoy te va a brindar la oportunidad de poner en práctica aquello que has aprendido con las experiencias vividas, Es tiempo de declarar tu independencia y de comenzar a construir para tu futuro, sobre todo en el estudio, en el amor, rompe con todo lo que hasta ahora te está paralizando tu vida, trata de ser feliz, Tus números de suerte son el 10, el 42 y el 38, Géminis, periodo de ganancias y reconocimientos, pondrás atrás todo lo triste de tu ayer y comenzarás una nueva vida completamente diferente, Lo verás ahora todo más claro bajo la luz de la verdad, nuevos amigos llevan a tu vida para enriquecerla, tu hogar, tu familia se convierte en tu templo sagrado, Y tus números de suerte son el 5, el 49 y el 12, cáncer, planes, proyectos e ideas brotando como un torrente de tu mente, tu imaginación, tu creatividad no tendrán límite, tu labor será reconocida, valorada, Tu caudal de energía te va a llevar a lograr lo que creías que era imposible para ti, hoy estarás más comprensiva para con tus seres queridos, hay sorpresas gratas para ti en el amor, Tus números de suerte son el 33, el 15 y el 2, Leo, gustarás hoy de embellecerte como nunca antes, ante tu medio ambiente, llegó tu momento de lanzarte a la conquista, de aquello que tu creías que era imposible, Tu espíritu aventurero te va a llevar a disfrutar de gratas experiencias, tu poder en el amor, en los estudios, en la comunicación se exalta, lo que te va a ayudar en el sector de los estudios, del amor y en lo financiero, hay sorpresas para ti, Y tus números de suerte son el 4, el 17 y el 22, Virgo, llevarás a cabo cambios mayores en la manera, en como diriges tu vida, y la vas a transformar a tu gusto, ya nadie mandará en tu espacio, Todo plan que tú lleves a cabo, será realizado con menos esfuerzo, amistades, familiares, te apoyan en todo, celebrarás algo que será para ti, como un sueño, que se va a ser realidad, Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta, llámalo, búscalo, y tus números de suerte son el 6, el 10 y el 21, Libra, te fortaleces emocionalmente, Y das mayor importancia a el amor, a los estudios, a tu salud, tanto física como mental, no dependas de nadie, para ser feliz, ya que has madurado, y finalmente, este será el día de la paz, Encontrarás hoy, las respuestas, a esas preguntas que te inquietan, estarás más en la de dar, que en la de recibir, sorpresas para ti, en el amor, deja la timidez hoy, es tu día, Y tus números de suerte son el 8, el 29 y el 34, Scorpion, vas a resplandecer, y te conviertes hoy, en el centro de atención, en donde quieras que tú vayas, Hoy, estarás optimista, simpática, para con todo y todos, prepárate, para un día muy activo, estarás ahora, en la de experimentar, con todo, en utilizar nuevas tácticas, para obtener, aquello que tú deseas, Tus números de suerte son el 5, el 49 y el 28, Sagitario, lo misterioso, lo que no está normal, acaparando tu atención, tu inspiración, no te faltará, Para crear, para renovar, para inventar, para reparar, todo lo roto en tu vida, nace en ti, otro ser, uno, más humanitaria, te vas a ocupar más de tu felicidad de otros, Cuida, 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 de tu salud, tanto física, como mental, evita, caer en periodo de depresión, cuídate, te quieren traicionar, Sagitario, Tus números de suerte son el 41, el 30 y el 9, Capricornio, entras hoy, en un periodo, de conquistas, donde vencerás, Sobre todo aquello, que te ha podido estar afectando, hasta el momento, te reirás, de lo que antes, te hacía llorar, hoy, viajarás, estudiarás, amarás, y expandirás tus horizontes, como nunca antes, hoy, dale un comienzo nuevo, A tu vida, ríe, ama, busca, y tus números de suerte son el 18, el 4 y el 25, Acuario, sucesos inesperados, traerán, nueva paz, y armonía a tu vida, Aquello que pida con fe, se te será concedido, tu creatividad, en el amor, en los estudios, en tu trabajo, se exalta, dando paso, a muchas cosas nuevas, interesantes en tu vida, Este, será para ti, un periodo, de cambios, y desde hoy, podrás comenzar, a experimentar, cambios, en tu vida, deja la timidez, hoy, llámalo, búscalo, Y tus números de suerte, son el 43, el 27, y el 12, Pisces, la suerte, te toca, y te llega a tu puerta, no dejes nada para después, hoy, jueves, comienza, a desarrollar, esos planes, que tú tienes en mente, Excelente, 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 el día de hoy, para ponerte en contacto, tanto con tus familiares, como, con tus buenas amistades, Alguien, te servirá, de inspiración, para ampliar tus horizontes, hoy, envuélvete, en nuevas experiencias, sobre todo, en el amor, Es tu día, para ponerte sexy, seductora, hasta coqueta, tus números de suerte, son el 26, el 1, y el 23, recuerda, seguirme, en YouTube, José Canalda, todos los días, tu horóscopo personal, está aquí, en YouTube, José Canalda, Quiero, que te suscriba, en el canal, y lo comparte, en tu Facebook, en tus redes sociales, vamos, a lograr, que este trabajo, llegue, para todo el mundo, si te gustó, sígueme.